Esa emoción al ver derramar la sangre y su crueldad todos ocultarán Yo sé lo que es perder ya no ganar en el final Sentir mucho en el fondo que tú tienes, la verdad y fracasar Esa emoción al ver derramar la sangre y su crueldad todos ocultarán Yo sé lo que es perder ya no ganar en el final Sentir mucho en el fondo que tú tienes, la verdad y fracasar El amor un error fatal, uno que se destruye con facilidad Si no sientes el dolor no comprendes a los demás Sabrás que la locura si se empuja es como la gravedad Porque si lo piensas al igual que tú anhelabas ser un símbolo de la paz Ni el poder para seguir mis sueños ser el soberano rey de la maldad Solo trato de hacer lo que hacen los demás, cada casa y edificio con todo es igual Algo a quien pueda continuar aquellos sucesores naciendo cuando se nos llegue al final No puedes contar con nadie incluso con tus héroes Hace mucho tiempo que ya no conviene Si ahora me respetas es porque me temes Así funciona ahora lo comprendes Voy a vender mis inventos para que todo el mundo pueda ser super Y cuando todo lo sea nadie lo será y verán que no se sufre Sus manos toman a la fuerza, todos somos tan permisivos La sabiduría que les fue otorgada por las deidades no les sirve de nada Para ellos solamente existe un modo y es seguir con su vicio Como se puede ser un dios si con la arrogancia y maldad no se acaba Todos necesitamos embriagarnos de algo Mujer es poder ese sueño que porta el caso Cuando cada paso y seguir avanzando Todos somos los esclavos de algo Esa emoción al ver derramar la sangre y su crueldad Todos ocultarán Yo sé lo que es perder ya no ganar en el final Sentir mucho en el fondo que tú tienes la verdad y fracasar El amor un error fatal Uno que se destruye con facilidad Si no sientes el dolor no comprendes a los demás Sabrás que la locura si se empuja es como la gravedad Debo admitir que la maldad me ha cegado y por eso no tengo ese derecho Hablando sobre la justicia y de cómo acabar con los que solo causan dolor Aunque sea un crimen acabar con todos los malvados del mundo yo no lo consiento Libriémonos de todos ellos después aceptemos aquel castigo de Dios Los hombres no le temen a las espadas Le tienen pavor y le huyen a otro Le empalaron un pueblo entero Pude salvar a diez más ya no había otro modo A veces lo que necesita no es un héroe sino algún tipo de maremoto A veces lo que necesita la gente es el caos que puede provocar un monstruo Poder dinero, lujos, que es lo que quiere la gente Es lo que no lo entiende ¿A qué si al final no nos llevaremos nada? ¿Qué define es la esencia, la pureza de tu alma? El más popular va siempre golpeando al pequeño que nadie comprende Todos hablan de justicia o maldad al diablo con eso pa' mí no trasciende En el olvido van a matarme solamente porque es lo que los demás quieren Piensa serlos, entenderlos, que quieran mi muerte ¡Pues ni los huelen! Esa emoción al ver derramar la sangre y su crueldad Todos ocultarán Yo sé lo que es perder ya no ganar en el final Sentir mucho en el fondo que tú tienes la verdad y fracasar El amor un error fatal Uno que se destruye con facilidad Si no sientes el dolor no comprendes a los demás Sabrás que la locura si se empuja es como la gravedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!